Más de 30 convenios firmados con otros tantos medios de comunicación de la región fue resultado de la visita de la agencia de noticias TELAN del área de desarrollo federal a la localidad de Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita. El agradecimiento a todos los funcionarios que han venido de esta agencia tan importante de medios que tiene la República Argentina, que ellos tengan un tiempo para el interior de la República Argentina, en este caso para venir aquí a Vidal, para hacer de su tiempo una jornada de trabajo, a nosotros nos hace ver bien a las claras que en partido de Mar Chiquita está teniendo, que era uno de nuestros objetivos fundamentales cuando empezamos a gobernar, un protagonismo permanente en toda la vida pública de la región. Y cuando siempre hablamos de insertar a Mar Chiquita en la región, como uno de los distritos más importantes, esta visita que hoy tenemos de estos importantes funcionarios que ahora les van a explicar cuáles son los servicios que tiene TELAN y todo lo demás, nos hace ver que hay una respuesta concreta del gobierno nacional y de esta agencia para atender los reclamos de los medios en todo el ámbito de la República Argentina y en este caso aquí en nuestro partido Mar Chiquita. Para nosotros es un orgullo estar aquí hoy en este contacto que estamos teniendo a lo largo de todo el país con los medios pymes, por decirlo de alguna manera, los pequeños y medianos medios, tanto radiales como televisivos, como gráficos y digitales, en el marco de la democratización que impone la nueva ley de medios y que es el mandato que nuestra agencia tiene por parte de la señora Presidenta de la República. Tenemos el mandato de distribuir, horizontalizar, federalizar la noticia, la información. Para los canales de televisión, notas periodísticas de estas características, la cobertura de todos los eventos gubernamentales también, en donde se producen entre 14 y 20 notas periodísticas diarias. Y esto tiene que ver con la actualidad cotidiana y evidentemente el accionar de los compañeros que trabajan en la agencia. Realmente por todo el material que he visto y por todo lo que han difundido, realmente voy a tomarlo en cuenta y sí, es de mucha utilidad para el medio en lo que estoy haciendo. Realmente creo que nos va a ayudar. Que nos permitan a los medios de comunidades más pequeñas del interior del país, tener la información, como decían ustedes, en el mismo horario, en el mismo lugar que los medios más importantes de medios nacionales, nos permite estar a la altura de las circunstancias y principalmente no monopolizar la información, que es lo que antiguamente teníamos y hoy, gracias a Dios, podemos obtener de diferentes agencias de medios la posibilidad de poder tener la otra información, que para nosotros es muy importante. Y bueno, creo que tanto en lo radial, en lo televisivo, como en lo gráfico, a nosotros nos viene muy, pero muy, muy bien. La información que nos pueden acercar, para nosotros sería imposible, por ahí llegarnos a tener este tipo de caudal de información y obviamente el aporte para toda la sociedad, para toda la comunidad en su conjunto, digamos. Así que bueno, es mucho el caudal de información que TELA nos ofrece, es muy importante para nosotros, es muy valioso y sobre todas las cosas la importancia que tiene de poder acceder nosotros como medios de comunicación, pero fundamentalmente también toda la gente, toda la audiencia, todos los radioescuchas, toda la gente, digamos, que a nosotros nos sigue día a día. Ni se imaginan lo importante que es para los medios del interior esto que están haciendo, sé que lo saben, que es muy importante, pero es mucho más de lo que se imaginan, es bárbaro. Me parece, bueno, ni hablar de lo que es calidad, contenidos, me parece que es buenísimo, ya lo sabemos de siempre, de TELAM, y ahora con esta apertura que están haciendo es, no, no hay palabras para explicarles lo que significa para los medios del interior, que a veces buscamos lograr la perfección y lograr calidad y que con los recursos a veces no se puede y que hay que competir con los grandes monstruos y las grandes cadenas, esto es espectacular. Es una apertura que están haciendo que no se les puede explicar, realmente es muy bueno.